Seguimos trabajando con esta figura de la boa que se tragó el elefante del principito y vamos a hallar JX, JI y JXY, o sea, momentos de inercia y momentos centrífugos. Vamos a hallar el momento de inercia respecto del eje X de esta figura naranja, emblemática figura, o sea, el JX. Vamos a hallar JX, también se lo llama I mayúscula X, eso depende del libro y la procedencia del escritor. Bueno, al JX lo vamos a hallar calculando superficie por superficie, porque ahí vemos que esa figura naranja está compuesta por varias superficies. O sea, vamos a calcularlo como JX1 menos JX2, ¿por qué? Porque X1, la figura 1 es el rectángulo, que está limitado por líneas punteadas y el eje X. Y la figura 2 es el UPN, que está restando porque es un hueco, está sacando superficie. Después tenemos la figura 3, que es ese rectángulo, la figura 4 y la figura 5, el semicírculo. O sea, que JX va a ser JX1 menos JX2 más JX3 más JX4 más JX5. JX1, JXG1, perdón, es igual a base por altura del cubo sobre 12, sería el momento varicéntrico, el momento de inercia varicéntrico de la figura 1. O sea, 10, que es la base del rectángulo, por 5,5, que es la altura del cubo sobre 12, 138,64 centímetros a la cuarta. Eso lo usamos para calcular JX1 con respecto al eje X de la figura 1. O sea, aplicamos Steiner. Es igual al JX1, es igual al JXG1 que calculamos en el primer renglón, más el área de la figura 1 por la distancia que hay entre el eje XG de la figura 1 y el eje X. Y eso nos da, hacemos la cuenta, ya tenemos todos los valores que hemos calculado en videos anteriores, ese es el área 1, la distancia es 2,75, JX1 da 554,45 centímetros a la cuarta. JX2 es igual a JXG2 más A2 por IG2 al cuadrado. JXG2 salía de tabla, más el área de la figura 2, que es el UPN, que también sale de tabla, 13,5, y la distancia desde el varicentro hacia el eje X, o sea, la distancia desde G2 hasta el eje X. Eso es 3,95. Bien. Y eso da 239,93 centímetros a la cuarta. JX3 es el JXG3 del rectángulo chiquito de abajo a la izquierda, que es 3 por 0,5 al cubo sobre 12, más 1,5, que es el área de ese rectangulito, por 0,25 al cuadrado. O sea, sería la distancia desde el varicentro de ese rectangulito al eje X. Fíjense que el varicentro está en 0,25 de altura, la cota en Y. Y G3 sería. Bien. Eso da 0,125 centímetros a la cuarta. JX5 es igual al momento de inercia del semicírculo. Recuerden que los semicírculos no se pueden calcular así tan simple como el resto de las figuras, porque justamente el varicentro del semicírculo no está en el diámetro. Entonces, tenemos que calcularlo con la fórmula de Steiner completa o dos veces utilizando la fórmula de Steiner simplificada. Yo acá lo utilicé, voy a hacerlo con dos veces la fórmula simplificada. O sea, voy a calcular JX5, o sea, va a ser el momento de inercia del semicírculo respecto al eje X. Y lo voy a calcular como JXG5 más el área por la distancia, las coordenadas IG5 al cuadrado. Pero JXG5 no lo tengo así tan sencillo como lo tenía acá en una fórmula, en el 4, como lo tenía en una fórmula en el 3. Así que primero voy a calcular entonces el JX5, que es pi por el área por la cuarta sobre 8. O sea, el pi por el área por la cuarta sobre 4 es el momento de inercia de un círculo completo respecto a su varicentro. Como esto es un semicírculo, es la mitad. Y voy a restar el área por la distancia desde el varicentro del semicírculo al centro del círculo si estuviera completo. Como estoy calculando un momento de inercia varicéntrico, en la fórmula aparece un menos. Cuando yo calculo un momento de inercia que no es varicéntrico y utilizo un varicéntrico, sumo, como dice Steiner. Acá, como estoy haciendo al revés, el término que es A5 por IG5 al cuadrado pasa del otro lado restando. Bueno, y después utilizo ese valor, 0.72, para hallar JX5. Recuerden que estos ejercicios así los igual los tenemos independientes en otros videos. Entonces nos da 125,89 centímetros a la cuarta. Luego, ¿qué hice? La cuenta que mostré al principio. JX, puse todos los valores de JX1 menos JX2, acá están todos. Y nos da que el momento de inercia respecto al eje X de la figura naranja es 440,60 centímetros a la cuarta. Vamos a hallar el JI de esta figura naranja que es compuesta. Recuerden, rectángulos, semicírculos, un UPn que resta. Entonces, tenemos cinco figuras distintas. El UPn está restando. Bueno, calculamos por separado, o sea, el JI, momento de inercia respecto al eje Y, lo vamos a calcular como el JI1 menos JI2 más JI3 más JI4 más JI5. JI1, y bueno, vamos a usar como JIG1 base por altura al cubo sobre 12 porque es un rectángulo la figura 1. 5,5 por 10 al cubo sobre 12. 5,5 sería la base paralela al eje Y, o sea, esa altura que es ahí arriba se marca como 5,5. Y la altura respecto al eje Y sería el lado perpendicular del rectángulo que está en amarillito lineal, con línea cortada, que vale 10 centímetros. Por eso, esa es la que está al cubo, dividido 12, más el área de esa figura por XG1 al cuadrado, o sea, la distancia que hay desde el baricentro de G1 hacia el baricentro de, sí, hasta el eje Y. O sea, 6,5, ahí lo vemos bien, 6,5 al cuadrado, bueno, 2782 con 0,8. JI2 también es, bueno, este es el UPN, ese 206 sale de tabla, ese JI que sale de tabla, más el área que también sale de tabla, el área 2. Y la distancia 6,5 también al cuadrado, también nos da 776,38. JI3 es del rectángulo chiquito de abajo a la izquierda, ese, fíjense que la distancia desde el baricentro al eje Y va a ser de la mitad de 1,5, 0,75. A ver, bueno, la base 0,5, la altura 1,5 al cubo sobre 12, ahí está, el área 0,75 y la distancia también 0,75 es al cuadrado. Todo eso nos da 0,56, muy poquito aporta. El JI4, 0,5 por 3 al cubo sobre 12, también es un rectangulito, aplicamos Steiner. Y el JI5 es un semicírculo y en este caso es más sencillo porque directamente no hay que hacer un doble Steiner ni nada. Acá es la mitad del momento de inercia de un círculo, o sea, pi por rara cuarta sobre 4 sobre 2, o sea, sobre 8. Más el área por la distancia cuadrada del baricentro del G5 hacia el eje Y. Bien, y ahora los reemplazamos y entonces JI va a ser igual a 2359,24. También vamos a hallar el momento centrífugo, JXI, de la misma figura naranja. Momento centrífugo respecto de dos ejes. Acá puede ser que nos dé positivo o negativo porque no hay una distancia al cuadrado. Es la distancia a un eje por la distancia al otro eje. Entonces, JXI de la figura 1, o sea, lo vamos a hacer como suma de los JXI de todas las figuras. El del UPn obviamente resta, ¿ven? JXI de la figura 1 es el JXIG de la figura 1 más el área de la figura 1 por XG1 por IG1. Bueno, JXIG de la figura 1 vale 0. ¿Por qué? Porque la figura 1 tiene ejes de simetría. Con tal de que tenga 1, un eje de simetría ya el momento centrífugo vale 0. Así que, eso es lo que nos da por ambas distancias. Nos dio positivo 983,125. JXI2 también tiene eje de simetría, así que directamente es área por distancia por distancia. El UPn obviamente tiene un eje de simetría. JXI3, que es el rectangulito chiquito de abajo a la izquierda. También va a ser el área por distancia de sus varicentros a los ejes X e Y. JXI4, el otro rectangulito. JXI5 es el semicírculo. También el semicírculo tiene un eje de simetría. Y entonces, JXI, hacemos la cuenta, uno suma, uno solo resta, los demás suman. JXI, o sea, momento centrífugo de la figura naranja, de la boa que se comió al elefante, respecto del eje X y del eje Y, es 751,44 centímetros a la cuarta.